Luego de bloquear el acceso a las oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, el oficial Jesús Díaz Ruelas del Departamento de Bomberos recibió la toma de nota del nuevo sindicato de la institución. El primer dirigente del nuevo sindicato dijo que se manifestaron de esa forma ya que se estaban tardando con la entrega de la toma de nota, esto a pesar de que ya se había cumplido con todos los requisitos. Tuvimos una práctica con la licenciada María Elena, la cual se comunicó con el licenciado Aldo Padilla, donde pide una disculpa por no estar presente en el momento y a la cual le autoriza entregar la toma de nota. Indicó que el segundo paso del sindicato conformado por 150 bomberos será reagruparse para presentar al ayuntamiento el contrato colectivo de trabajo. Señaló que el objetivo del sindicato será sumar y no restar, todo enfocado en beneficio del bombero y de la ciudadanía. Agregó que también a través del sindicato empujarán por mejoras en el equipamiento, así como en capacitación. Martín Vallejo, Meganoticias. Noticias Noticias